Una mano al medio ambiente. El próximo 28 de marzo se llevará a cabo la campaña de limpieza de la carretera Interamericana Sur, que comprenderá desde el Liceo Unesco hasta División. Serán alrededor de 35 kilómetros. Esta actividad es organizada por el Comité de la Persona Joven del Cantón, con el apoyo de la Municipalidad y la Cámara de Comercio. Arrancando a las 6 de la mañana, en lo que es el cruce del Unesco, vamos a caminar 35 kilómetros hasta lo que es la comunidad de División. Ahí vamos a estar trabajando con un aproximado de 150 jóvenes voluntarios, personas voluntarias, porque no solamente se han anotado jóvenes, ¿verdad? Esto es una campaña que estamos trabajando, bueno, la Comisión de Ambiente del Comité Cantonal de la Persona Joven de acá de Pérez de León, en conjunto con la Oficina de Ambiente y la Municipalidad de Pérez de León, y con el apoyo también de los buenos amigos de la Cámara de Comercio, ¿verdad? Que están por ahí también echándonos la manita y trabajando este proyectito con nosotros. Ya las inscripciones para participar están cerradas, y además cuentan con el apoyo de asociaciones de desarrollo del sector. Estamos trabajando con un aproximado de 150 voluntarios, ¿verdad? Muchachos y muchachas que se han inscrito de forma voluntaria, por medio de un link que en su momento se habilitó. Ya, bueno, vale la pena mencionar que para esta primera campaña ya está cerrado el link, ¿verdad? Porque por dicha tuvimos muy buena respuesta de parte de la gente. Son 150 muchachos, vamos a trabajar, les vamos a brindar lo que es un refrigerio, ¿verdad? Que hemos conseguido ahí gracias al comercio local. Y en esto vale la pena mencionar un agradecimiento muy grande a las asociaciones de desarrollo de la ESE, el Jardín y División, que gracias a ellos vamos a poder en la comunidad de División darles un almuerzo a cada uno de esos muchachos que nos van a acompañar. Participarán 150 jóvenes y se trabajará en diferentes grupos. El recorrido que siempre hemos hecho, porque ya está la cuarta vez que se hace esta actividad, vamos a estar desde las 6 de la mañana que salimos acá de Cruz del Unesco hasta aproximadamente 12 de mediodía, 12 de 30, que por ahí que nos van a recibir en división con lo que es el almuerzo, ¿verdad? que tenemos planeado. ¿Tienen previsto ponerse por segmentos o van todos corridos? No, bueno, la logística es de la siguiente manera. Vamos a ir por un tema de COVID, vamos a tratar de que en su mayoría vayamos en burbujas, ¿verdad? En etapas anteriores o en recolecciones anteriores siempre nos había gustado mezclar un poco a la gente, a los chicos para que se conozcan, que hagan nuevos amigos, pero con esta situación del COVID esta vez va a ser un poco complicado. Entonces vamos a ir en buses, el bus va a ir bajando de 6 en 6, grupitos de 6 personas, ¿verdad? Ahí lo más burbuja posible, ¿verdad? Y estas 6 personas se van a encargar de limpiar aproximadamente kilómetro, kilómetro y medio, ¿verdad? Por ahí anda la distancia que cada grupito va a tener que limpiar, este, de 3 en 3, digamos, los 3 al lado derecho y 3 al lado izquierdo de la carretera, para poder así cubrir los 35 kilómetros. Después el bus se va a devolver ya una vez que los haya dejado todos y va a ir recogiendo uno por uno para ya devolver. Esta campaña se espera hacer este año en cuatro etapas. Que sería limpiar todo lo que es, este, el sector que le pertenece al Cantón de Pérez de Donde, de la carretera interamericana. Las otras tres etapas comprenderían más hacia el sur, entonces. Eh, bueno, tenemos la que sería de, del división a aproximadamente los chespiritos, ¿verdad? Los primeros chespiritos yendo hacia San José y también, este, tenemos, este, previsto en dos etapas, este, que tenemos que trabajarlas, este, planificarlas bien planificadas, este, de acá, de lo que es el centro de la ciudad, hasta aproximadamente conventos, hasta el río convento, ¿verdad? Que se limite con el Cantón de Buenos Aires. Los jóvenes esperan con esta campaña aportar y dejar las calles sin basura.